Latirá tu corazón Aunque no escuches mi voz Vivirás mucho mejor lejos de esta habitación Donde nunca asoma el sol Sentirás lo que pensás Será cierto ese dolor Vivirás mucho mejor lejos de esta habitación Donde nunca asoma el sol Y le escapás a este veneno O fingís en uno más Morirás en mis recuerdos O serás un sueño más Que me acompaña cada día Al despertar Brillarán tus ojos hoy Vencerás ese temor Que no te deja avanzar Te limita a respirar Y endurece tu emoción Mirarás en tu interior Pondrás fin a ese dolor Soñarás con despertar Lejos de esta habitación Donde nunca asoma el sol Y le escapás a ese veneno O fingís en uno más Morirás con mis recuerdos O serás un sueño más O serás un sueño más Que me acompaña cada día Al despertar Al despertar Al despertar Al despertar Al despertar Al despertar